¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es Karufit. Como ustedes ya tienen un nivel un poco más avanzado, el día de hoy voy a mostrarles dos ejercicios combinados súper útiles para que puedan trabajar brazos desde casa. Vamos a colocarnos como si estuviésemos en una plancha, vamos a dejar las manos abiertas y cuando tengamos el antebrazo ya apoyado al suelo, vamos a ejercer fuerza con la mano, luego vamos a ejercer fuerza con la otra mano y vamos a quedarnos como si estuviésemos parados con ambas manos y volvemos a descender con el antebrazo, volvemos con el antebrazo, subimos de nuevo con las manos sin dejar que descienda el tronco y el siguiente ejercicio que viene a continuación es de nuevo quedarnos en plancha y mover los brazos para el frente. De esta manera pueden usar algún conito, pueden usar lo que tengan a mano para poder ustedes saber hasta dónde llegan los brazos porque tienen que poder extender todo el brazo. En el capítulo del día de hoy quiero mostrarles cómo preparar harina de avena y ya en las siguientes emisiones vamos a preparar otras recetas, vamos a preparar pan dulce, tortas. Si no tienen la licuadora de mano pueden prepararlo en la licuadora convencional, no hay ningún problema. Entonces tengo avena en flocos y voy pisando la avena y ya va quedando como una harina súper sencilla, no hay secretos. Señoras y señores, harina de avena para las recetas que quieran preparar en casa. Les mando un beso gigantesco, por favor preparen esta técnica de harina de avena en casa. ¡Suscríbete al canal!